Hola, buenos días a todos, pues aquí estamos de nuevo, estamos en nuestra casita Ahí están todos los pollitos, miren ya están sueltos, ahí está cantando ya el gallo Y el pavo pues allá está Entonces, este... Ahí estamos Hoy pues vamos a... Aquí está mi mamá ya de nuevo Hola, ¿qué tal? Aquí estamos ya iniciando nuestras vidas, ¿verdad? Pero gracias a Dios pues ya estoy bien, salí muy bien Y hasta después ya estoy aquí en el Padre Cañón Así que muchas gracias para todas aquellas personas que siempre me preguntan y me han preguntado, ¿verdad? Muchísimas gracias, que Dios las bendiga Y ahora pues estamos aquí que tenemos una visita Y nos van a enseñar a hacer los sopes mexicanos Entonces lo vamos a hacer de lengua Ajá, y va a hacer los taquitos de lengua Así es Una amiga que se vino de Estados Unidos, tenía 30 años de no venir a Guatemala Pues aquí nos está visitando Y quiere salir en los videos también Entonces nos quiere cocinar hoy, nos va a cocinar ella Va a echar tortillas, dice Va a recordar esos 30 años, dice Pero ya de allá chaval, pero en comalitos pequeños Y así es que ahí estamos, ¿verdad? Porque ahí con un comal ya grande Y a la leña Y a la leña Y de maíz, ¿verdad? Porque allá pues todo es de harina, ¿verdad? Así es Tenemos esa suerte, esa dicha De tener todo Y comer todo, ¿verdad? Lo original Y fresquecito Así es Así es Ahí está El día de hoy pues Decidimos hacer eso Y primero Dios pues lo vamos a hacer, ¿verdad? Vaya Entonces ahí vamos a estar viendo Ajá Como nos dice ella, que es lo que hay que hacer Y Vamos a aprender ¿Verdad? Porque ella dice que sabe hacer muchas cositas mexicanas Comidas de allá que hacía Porque les cocinaba varios, dice Entonces También sabe pintar A todos aquellos que quieran pintar su casa o algo Ella también pinta Tal vez el esposo la va a regañar O que va a decir Ah, ya andas buscando trabajo Pero no Y nos va a enseñar a pintar lo que es el rancho Nos va a ayudar y todo Nosotros le ayudamos a ella, ¿verdad? Ahí estamos en eso Así es Así es que Pues ahorita ahí al ratito la van a La van a conocer ¿Verdad? Verdad Así es de que Estamos contentos porque hoy ya tenemos nueva familia La luna ya se alentó Tuvo perritos No le hemos visto cuantos Pero ya salió de su pena Ah, ya va Estaba esperando perritos Así es Y nos daba mucha lástima porque se puso bien gordita que asentaba el estómago al suelo Pero ya ahorita ya se compuso Ya es mamá otra vez Ya es mamá y otra nueva familia, ¿verdad? Así es Entonces ahorita vamos a continuar ahí ya viendo todo, ¿verdad? Que no se peguen Bueno, allá está Aleida Hola, ¿qué tal Aleida? Bien, gracias Vamos a cocinar unos sopes de lengua ¿De lengua? Sí Eso era lo que hacía usted por allá Sí, allá en Los Ángeles Ahorita vamos a preparar unos Aquí está Doña Elvia, Rosy Y vamos a preparar las tortillas ahorita Ah, bueno Sí Mi amor, ya le vamos a poner a estos dos aislados Yo pensé que los que andaban volando Ah, bueno, pues ahí vamos a ver Ahí deja Trabajar a Aleida Ahí nos va a enseñar los sopes Adita vas a ver Y yo sé que alguien los va a extrañar Onde los miren cuando esté haciéndolos Ajá, le van a hacer falta Esos eran los que me hacía Va a decir el esposo ahí Pues sí, así van a decir Y sus hijos, ¿verdad? Espérese pues, yo lo voy a caer Vaya pues, ahí está, miren Sí, tortea Claro, sí, tortea Pura chapina No se me ha olvidado, 100% Ajá Ya tiene la Ya Rosy está preparando el comal Ya está listo Ya pues echó la primera vez Ahí echamos la primera Ajá La del estribo La última Ahí está, miren Ahí están ya las tortillas Mi mamá, ¿qué es lo que está haciendo? Yo estoy picando la lengua Picando la lengua Ahí la vamos a sofreír un poquito Para que agarre saborcito Ah, bueno Miren Ahí ya tengo la lengua piccada Ahí tiene aguacatillo Crema y todo De res Una lengua Tenemos el cilantro Tenemos porque lleva crema Lleva queso Y lleva aguacate Ah, bueno Ajá Así es de qué Ahí está, miren Están las tortillas Lo que sofreímos esto Está ya echando las tortillas Vamos a preparar No está muy caliente No está muy caliente Ajá Leña es lo que más sobra Sí Ahí está Y de puro caulote Ay, sí Esa leña Está buena Abraza Hasta para asar Pues hoy ahí está Ya Rosy va a echarse Las de ellas Dice También para Delgaditas Vaya Ahí ya están Poniéndole más leña Al fuego Sí, para que caliente bien Y hoy tenemos una bendición De pollos Ustedes Ay, sí No tienen idea Ahí, ahí Miren Cómo se ve el patio Pollos por donde sea Ahí está Ahí les vamos a estar mostrando Ya cuando Empiecen a picar A hacer esto A hacer el otro Ya cuando ya estén Listo los tortillas Ajá Vamos a hacer Una salsa verde También una salsa verde Sí, picante Ajá Ahí está Bueno, ya aquí Ya está haciendo Lo que Que se hace Los sopes Los sopes Ahí está Con la manta Para hacer los sopes Miren Miren cómo le hace Ahí está Como que fuera Una sopera Sí Ya vieron Ahí está Dijo uno Que Si Iba a imaginar Que vamos a comer Sopes Yo la primera vez Que lo vi Yo pensaba Que eran del sobo Sí Pero ya Hoy sí Ya Ya le echan Todas las cositas Aquí le ponemos Los frijolitos La carne Los ponemos a freír Después Ponemos los frijoles La carne Lechuga Queso Crema Y la salsa El tomate El tomate Las cebollas Y si al gusto De las personas Que comen chile Vamos a hacer Una salsita verde De guacamole De guacamole Ahí está Ah no Pero ella tiene que ver Cuáles son los que le van a echar A la salsa Ahí está Ahí Y aquí está la leña Miren ustedes Ahí está el fuego Aquí se vino Ya tenía tiempo De no cocinar así En leña Sí Años Años Treinta años Treinta años Y Y ahorita pues Ahí está Que le sale el fuego Por un lado Por otro lado Dejo que Ahí Cuando Vean ese fuego Quemadita La vayar Ahí está Así es que Ahí están Ya las soperitas De verdad O las Tomas Que ahí van a Sofreírlas Y ya Se nos va quedando Verdad Yo pensé Que las hacían gruesas Porque así Tendrían que ser Y que si después Las Les hacen otra forma Bueno pues Ahí ya Tiene lleno El comal Una Así es Que ahí está Y Sí pues Ahí están Todos los animalitos Miren ya Se les dio maíz Es la hora Del almuerzo Y ahí están Comiendo Todos Miren Así se ve De alegre Todo esto Acá Lo que es El ranch Y ahí está Leida Ya Que está Cocinando Los sopes De verdad Que ya casi Es la hora De almuerzo Entonces Hay quien tiene Un suco Mi mamá Está sofreiendo Lo que es La La carnita Y vamos a ir A ver a Rosy Que la puso También a Hacer una Salsa verde Verdad Sí Entonces para Ver cómo va Todo Si es que Ahí estamos Y Ahí les vamos A estar mostrando Ya cuando estemos Comiendo Los sopes Ya los muchachos Pues están dando Tiempo por allá Porque Invitamos a A todos Ahí para que vengan A echarse Un su sope Una su comidita Y que todos Aprovemos ¿Verdad? Yo creo que Ellas hacen los sopes Yo iré a hacer Mi tarea Ah ya Viste que vino Tu mamá Pero este va a la bruga Ay Dios Una vez Yo escucho Esa moto Y hace la tarea Dice Ay Ah bueno Vaya a hacerlo Porque si no Vaya Está bien Haga su tarea Así es que Ahí sigue Miren Con la servilleta O manta Nosotros manta Le llamamos Este Allá va haciendo Como que fueran Los vasitos O la soperita Donde va a Colocar Todo Lo que tiene Que colocar Si es que Si quieren ver El otro video Como queda Pues ahí va a estar En la segunda parte Esta es la primera Ahí lo van a ver A continuación Vamos a ver